Debido a las intensas lluvias y a las ráfagas de viento que se registraron en la madrugada de hoy, varios postes cayeron en la ciudad, uno de ellos es el que está ubicado en la avenida Raúl Galán, aquí muy cerca de la Escuela Santa Rosa de Lima, en cercanías de la avenida Presidente Perón, donde se ha interrumpido el tránsito durante las horas de la mañana. Uno de los carteles también que estaba sosteniendo este poste también ha hecho que ceda, el tendido eléctrico también ha caído sobre la cinta asfáltica, ocasionando también por supuesto un peligro, un riesgo para los peatones que transitan el lugar. Policía de la provincia y personal de tránsito de la municipalidad se acercaron para poder impedir el tránsito, en especial del tráfico de vehículos, para que no ocurra ningún tipo de incidente vial. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que para el resto de la jornada vamos a tener todavía presencia de estas tormentas que se van a ir regenerándose hacia su avance por el noroeste, pudiendo algunas ser localmente fuertes o severas, estando acompañadas de importante actividad eléctrica, intensas ráfagas de viento, caída de granizo y abundantes precipitaciones en cortos periodos. La intensidad de estas lluvias y tormentas va a tender a disminuir durante el día de hoy y se espera que este alerta meteorológico cese durante la jornada ya en horas de la tarde noche. ¡Gracias!